Profe, ¿le hago una consulta? Sí. ¿Qué significa cuando dice que los inputs están desagregados? Que, justamente lo que decía al inicio, que L0, L1, la función de producción, no aparecen como una cantidad de capital. O L1 y A1 no aparecen como un agregado de cosas. Son los desagregados de cada uno de los insumos que se utilizan en la producción de cada uno de los distintos bienes. Yo necesito agregar, poner como una cantidad agregada la cantidad de trabajo y tierra que yo estoy utilizando en la producción de bienes de capital. Ustedes en los cursos, tal vez este curso de micro 1 debería ser correlativo a crecimiento. Lamentablemente. Ustedes en sus cursos de crecimiento, o en sus cursos de micro 1, nosotros veíamos que F era función de L y K. ¿Qué era K? El capital. ¿Pero qué es el capital? El capital es la producción de bienes de capital. Son los bienes de capital que hay en esta economía. Nosotros lo que vimos es que lo que hace Big Sell es desagregar la cantidad de capital que hay en esta economía como función del trabajo y la tierra pasadas empleadas en la producción de bienes de capital. Bien. También podría expresar, podría expresarlo de manera desagregada si yo pusiera, como les puse antes, K como función de L1 y L2, digamos. Perdón, L1 y A1. O sea, especificando los bienes de capital y no una cierta cantidad de capital agregada que hay en esta economía. Bien, ahí entendí. Entonces, repito. Lo que vimos hasta en el análisis de Big Sell es que para Big Sell una caída de la tasa de interés que implica una caída en el cociente W1 sobre W0 y que implica entonces una caída en el cociente de las productividades marginales pasadas con respecto a la presente supone un movimiento contrario de el empleo, o sea, de la conveniencia de emplear a los factores productivos, al trabajo, de desplazarlo de la producción corriente a la producción de trabajo para producir bienes de capital. Trabajo corriente a trabajo pasado o, si hoy los estoy empleando, para producción de bienes de consumo en el futuro. Y entonces, como esto aumenta, esto aumenta, y lo mismo podemos hacer con la tierra y en la renta, una caída en la tasa de interés necesariamente aumenta la demanda de capital, dice eso. El problema del análisis de Big Sell es que en realidad es válido solamente cuando hay dos inputs. Porque cuando hay dos inputs, dos insumos, trabajo y tierra, trabajo y capital, digo, capital como si fuera un factor, trabajo pasado y trabajo presente, pero no más de dos, una caída de la productividad marginal, perdón, una que, sí, el incremento de la demanda de uno de ellos al otro implica necesariamente que caiga en la productividad marginal del input cuya demanda aumenta. O sea, si yo tengo trabajo pasado y presente y cae el trabajo pasado, necesariamente va a aumentar el trabajo presente. Y el aumento del trabajo presente, digo, porque el trabajo o lo dispongo entre el trabajo presente y el trabajo pasado o nada más, no tengo otra opción. Y si solo tengo dos inputs, el aumento de inputs, quiero decir, o si solo tengo como 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 argumento de la función de producción al trabajo presente y al trabajo pasado, si aumenta el trabajo presente, va a tener su productividad marginal y va a aumentar la productividad marginal del trabajo pasado. Que es un poco como reacción a Big Sell, como si trabajo fuera por un lado. Sí, me perdieron. Me perdieron. ¿Hola? Sí. Sí, no sé si a mí fue, pero se me cortó. Ok. No solo... Vuelvo, vuelvo. ¿Hasta dónde escucharon? Perdón. ¿El repaso lo escucharon? Si tienes solamente dos inputs. Ok. Digo, si hay solamente dos inputs, o sea, dos argumentos en la función de producción, es cierto que una caída de... un aumento en el input implica una caída de su productividad marginal. Por ejemplo, si aumenta L1, aumenta la productividad marginal del factor L0 y disminuye la L1. Y así es como reacciona Bixell. Es lo que vimos que hace Bixell. Bixell razona como si trabajo pasado y presente se relacionaron unívocamente por un lado y tierra presente y pasada se relacionaron unívocamente por el otro. pero en realidad en la función de producción hay cuatro argumentos, no dos. Entonces, cuando aumente L1 y hay más de dos inputs, lo que sabemos es que el producto marginal de L1 debe disminuir. Cuando hay más de dos inputs, sabemos que L1 debe disminuir, que su productividad marginal. pero no sabemos qué va a pasar con L0, con la productividad marginal de L0. Lo que sabemos es que el producto marginal del factor compuesto que podemos denominar como trabajo presente, tierra presente y tierra pasada, o sea, todos los inputs que dejamos de lado cuando aumentamos el uso del trabajo pasado, L1, va a disminuir. todos los demás inputs en su conjunto van a disminuir su productividad marginal. Pero no sabemos qué va a pasar con el producto marginal L0. De L0. Y eso es importante por lo siguiente. Supongamos que aumente L0. Lo mismo con L1, ¿no? Obviamente. Supongamos que aumente L0. Sabemos que como L0 es igual a L1 más L0, o sea, la cantidad total de trabajo es trabajo presente y trabajo pasado, si disminuye L0, perdón, si aumenta L0, el equilibrio necesita que disminuyan L1 y como aumentó L0 y cayó su productividad marginal, va a caer el salario. ¿Está bien? Aumentó L0, disminuye su productividad marginal, va a caer el salario. Si quieren podemos ponerlo así para que sea más ordenado. Con L0 y como L total es igual a L1 más L0 también disminuye L1. ¿Está bien? L1 repito, aumentó L0, eso genera una caída de su productividad marginal, erga una caída de su remuneración. lo que está pasando lo que está pasando acá es que disminuye el producto marginal del trabajo presente y tiene que disminuir su remuneración. en el distribuido general. Pero como también el L es el L total es L1 más L0, si cayó esto y L total no cambió, necesariamente tiene que aumentar L1. Al revés. Si aumentó L0 tiene que necesariamente disminuir L1. Si no voy a tener más trabajadores de los que la economía me puede dar. Ahora, lo que supone Vixel es que la derivada parcial cruzada es positiva. Vixel supone esto. Vixel supone que cuando aumenta el L1 perdón, cuando aumenta el L0 el producto marginal del L1 es positivo. El cambio en la productividad marginal del L1 debido al cambio en la productividad marginal al aumento del L0 es positivo. Pero bien puede ocurrir que sea negativo, por lo que decía anteriormente. Bien puede ocurrir que el aumento en el factor L0 genere una disminución en el producto marginal del trabajo pasado y no un aumento como Vixel supone. si el efecto es negativo hay dos efectos contrapuestos. El producto marginal del trabajo aumenta porque está cayendo el L1 por esto. Por esto sabemos que si cae el L1 el producto marginal del trabajo va a aumentar. ¿Está bien? pero paralelamente está aumentando la cantidad del L0 que a paridad del L1 genera una caída de la productividad marginal del L0. Perdón. Perdón. Está aumentando el L0 que genera una caída de la productividad marginal del L1. Entonces L1 sí se pierde. Sí, se está entrecortando mucho. Eso es el problema de Matilde, el profe. Yo lo escucho bien. ¿Sí? Ah, bueno. Internet entonces. Bueno. ¿Querés desconectarte y volver a conectarte? Me voy a correr capaz que si me acerco un móvil porque bueno hay problemas con el Wi-Fi. A ver ahí capaz que lo escucho mejor. A ver, ahí se escucha mejor. Sí, 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 sí. Ahí nosotros te escuchamos mejor me parece. Entonces, repito para que me había salido un trabajo de más. Están pasando dos cosas con este factor L1. Recordemos que el efecto inicial lo que estamos suponiendo es aumenta el E0. Si aumenta el E0 necesariamente va a disminuir el E1. Si disminuye el E1 pasan dos cosas. O mejor dicho, si aumenta el E0 pasan dos cosas. Por un lado disminuye el E1 y la disminución del E1 aumenta su producto marginal porque los rendimientos marginales son decrecientes. Cada vez que disminuye el E1 el rendimiento marginal del E1 aumenta. Pero como el E1 no está cayendo a paridad de los otros insumos sino que también está disminuyendo está aumentando el E0. El aumento del E0 si este signo vale o sea si los rendimientos marginales cruzados son negativos va a generar una disminución del producto marginal del E1. Aumentó el E0 por el aumento del E0 el producto marginal del E1 disminuye. Pero como el aumento del E0 viene asociado con una disminución del E1 producto marginal aumenta. Entonces hay dos efectos cruzados. El producto marginal del E1 aumenta porque se está empleando menos del E1 pero disminuye porque se está empleando menos del E0. Y bien puede ocurrir que el efecto indirecto es decir el efecto de la disminución del E0 perdón del aumento del E0 sobre la disminución del producto marginal del E1 sea mayor al propio aumento directo de la disminución del E1 y su consecuente aumento del producto marginal. Si el segundo efecto domina el primero el resultado final va a ser una caída del producto marginal del E1 y en consecuencia una caída del salario que se le paga el E1 o sea va a caer W1 y bien puede ser que esa caída sea en proporción mayor que lo que cae W0 recordemos que W0 había disminuido porque el E0 lo había aumentado entonces este cociente si W1 cae más que W0 necesariamente hace que caiga ahí entonces y cayó ¿está bien? y cayó pero por otro lado tenemos que el aumento del E0 generó una caída del E1 sobre el E0 o sea el aumento del E0 por este efecto hizo que cayera el E1 sobre el E0 y cayó pero por todo el razonamiento que hicimos antes esa caída de E viene acompañado con una caída del W1 sobre W0 entonces cayó y cayó W0 y también cayó el E1 ahora fíjense voy a volver aquí fíjense que en este análisis caía y aumentaban W0 y W1 en nuestro análisis y cayó y lo que termina pasando es que disminuyen W0 y disminuyen W1 y el mismo razonamiento podríamos hacer con beta 0 con I y beta 0 y A1 entonces el efecto total el efecto total puede ser que la caída de I genere una caída en la demanda de capital y no un aumento como Bixel supone porque el elemento crucial que Bixel no tiene en cuenta es este Bixel supone que cada vez que aumenta el empleo de un factor y el otro factor disminuye o sea si aumenta el E0 y disminuye la cantidad de L1 su producto marginal va a aumentar y su remuneración va a aumentar y si los efectos cruzados no se respetan lo que puede ocurrir es que se muevan en direcciones opuestas y entonces la caída de I bien puede ir acompañada con un aumento perdón con una disminución de L0 de L1 y de W0 es decir aumenta L0 disminuye el cociente L1 sobre L0 pero también disminuye W1 sobre W0 bueno yo sé que esto es medio trabalenguas cuando se lo muestro acá pero lo que yo quiero que vean de tarea es prestarle mucha atención a estos a este signo ¿está bien? para entender este mecanismo este mecanismo quiero que lo entiendan y quiero que le presten atención a los dos efectos que tiene la caída de el aumento en este caso de L0 aumenta L0 disminuye la cantidad de L1 y eso aumenta su producto marginal pero el aumento de L0 genera a paridad de empleo de L1 una disminución de su producto marginal y esos dos efectos hacen que el efecto sobre el salario del factor L1 quede indeterminado si ese factor si W1 cae lo que tenemos es que cae W1 y cae W0 y si W1 cae en mayor proporción que W0 y puede caer y puede caer L1 y W0 y entonces la demanda de capital disminuye porque lo mismo puede ocurrir con la tierra el mismo razonamiento que hicimos recién con el capital con el trabajo lo podemos hacer con la tierra lo que quiero que hagamos ahora para concluir esta parte vamos a hacer algo así vamos a trabajar un poquito más vamos a terminar esto vamos a hacer una pausa un poquito más larga y después nos vamos a encontrar no sé 11 y media 12 menos cuarto y nos vamos a quedar hasta las 12 y media una menos cuarto dando la primera parte de lo que viene porque lo que quiero hacer es que para el examen entre hasta lo que veamos la semana que viene después si queda algo por dar veremos si lo daré en la próxima clase pero no va a entrar para el examen pero para el examen quiero que entre lo que veamos hasta la semana que viene así la semana que viene terminamos con todo el contenido para el examen del segundo pase ¿está bien? está bien entonces acá lo que quiero hacer es comparar brevemente los cierres distributivos entre Vixel y Valra o sea ¿cómo podemos comparar en un mismo marco a Vixel y a Valra? supongamos que se produce un único bien de consumo el bien C la ecuación 1 muestra la condición de equilibrio en el bien de consumo C demanda igual a oferta la condición 2 igual a la demanda de bienes de capital la inversión de bienes de capital de tipo 1 con la producción de bienes de capital de tipo 1 y se asume que la demanda lo que es igual a los endowments existentes o sea asumimos que la demanda de bienes de capital de tipo 1 es igual a la producción de bienes de capital de tipo 1 y esa demanda trata de reemplazar los endowments existentes es una hipótesis que se conoce como hipótesis de estacionalidad o sea se producen los endowments que permiten mantener la situación invariable y lo mismo con la demanda de bienes de capital de tipo 2 en esta economía hay un bien de consumo y dos bienes de capital aquí lo que tenemos es las ecuaciones de vaciamiento de los mercados de factores o sea la cantidad total de trabajo es la cantidad total de trabajo en la producción del bien de consumo más la cantidad total de trabajo en la producción de bienes de capital o sea requerimientos unitarios por cantidad total del bien de capital producido y requerimientos unitarios por cantidad de bien de capital producido lo mismo con los endowments de los bienes de capital existentes esto es es la cantidad del bien de capital requerida para la producción del bien de consumo así ¿está bien? más la cantidad total ah no ya sé lo que es esto perdón está bien esto debería ser esto debería ser así digamos esta es la cantidad total del bien de capital requerida en la producción del bien de consumo K1C multiplicado por la cantidad total del bien de capital consumido producido de bienes de consumo producidos acá podría haber puesto directamente la cantidad total del bien de capital unitaria utilizada en la producción del bien de capital 1 por la cantidad total del bien de capital 1 producido y la cantidad del bien de capital 1 utilizada en la producción del bien de capital de tipo 2 por la cantidad del bien de capital de tipo 2 producido o sea estos son los requerimientos unitarios a estos y están multiplicados por las cantidades totales producidas. Es lo mismo que veíamos siempre. Que la anotación no los asuste. Y esto es igual a los endaumes existentes de bienes de trabajo, que es una dotación dada, y de bienes de capital existentes en un momento dado. Estas son las ecuaciones de precios. El precio del bien de consumo es igual al salario, más la renta que se le paga al bien de capital de tipo 1 por su alquiler, por la cantidad total del bien de capital de tipo 1 utilizado en la producción del bien de consumo, por unidad. Y esta es la renta que se paga por el alquilar del bien de capital de tipo 2, multiplicado por la cantidad del bien de capital de tipo 2, que se utiliza en la producción de una unidad del bien de consumo. PECA 1, el precio del bien de capital, es el salario por la cantidad total de trabajo que se utiliza en la producción del bien de capital de tipo 1, por la renta que se paga como alquiler del bien de capital de tipo 1, multiplicado por la cantidad del bien de capital de tipo 1, que se utiliza en la producción de una unidad del bien de capital de tipo 1, más la renta del bien de capital, que se llama bien de capital de tipo 2, multiplicado por el bien de capital requerido de tipo 2 para producir una unidad del bien de capital de tipo 1. Y el precio del bien de consumo del bien de capital de tipo 2 tiene la interpretación similar. Aquí planteamos la uniformidad de la tasa de retorno como la planteamos con Valraff. Si reemplazamos estas condiciones aquí, obtenemos las ecuaciones de SRAF. Entonces, este sistema posee 11 ecuaciones y 12 incógnitas. ¿Qué hace VIXEL? VIXEL elimina el último grado de libertad, igualando la cantidad de capital de la economía en valor con el valor de la inversión, o sea, con la producción de nuevos bienes de capital. El problema es que para conocer la cantidad de capital necesito conocer estos precios, y estos precios en general dependen de la distribución, que es lo que quiero conocer. O sea, suponer que hay una cantidad de capital, R, que depende de R antes de conocer, perdón, que depende de I antes de conocer I, es el problema que habíamos visto que tenía VIXEL. ¿Qué es lo que hace Valraff? Lo que hace Valraff es asumir que las dotaciones de bienes de capital son un dato. Acuérdense que Valraff supone que los endowments de bienes de capital, K1 y K2, no son variables endógenas, sino que son un dato. Entonces, elimina dos ecuaciones. Pero también elimina dos incógnitas. ¿Cuáles son? O sea, elimina estas dos incógnitas, y ¿cuáles son las dos ecuaciones que elimina? Elimina las ecuaciones de estacionariedad. Elimina estas ecuaciones. Porque estas ecuaciones suponen que el sistema se va a reproducir de la misma forma, periodo a periodo. Pero no hay ninguna razón para que el sistema se reproduzca de la misma forma, periodo a periodo, si, si, los bienes de capital no son adaptos para satisfacer la tasa de uniforme de retorno sobre el capital invertido, que es lo que discutíamos la clase hace dos clases. Entonces, elimina dos ecuaciones y dos incógnitas. El sistema ya no es más estacionario. Y la ecuación del capital en valor, esta ecuación 12, en realidad se reemplaza por una igualdad entre ahorro e inversión. Entonces, ya no tengo que definir explícitamente la cantidad de capital en valor. Hay una magnitud de ahorro que se supone positivamente de la tasa de interés, que depende positivamente de la tasa de interés, y una magnitud de la inversión que depende negativamente de la tasa de interés. El problema del análisis de Valra, entonces, es que no hay determinación de precios que rindan una tasa de uniforme de retorno por lo que vimos en el problema de Valra. Entonces, lo que yo quiero que quede claro, digamos, de este análisis de la teoría neoclásica es que o bien se renuncia a la correspondencia entre precios observados y precios teóricos, es decir, se renuncia a determinar precios que rindan una tasa de uniforme de retorno, como en Valra, o bien se determinan precios que rinden una tasa de uniforme de retorno, pero al costo de necesitar especificar el capital como una magnitud de valor, como en Big Sale. Lo que vamos a ver a partir de la próxima clase, digamos, a partir del receso, es el problema que se conoce como el problema de la demanda de capital. Es decir, incluso asumiendo que el capital pudiera medirse, especificarse como una magnitud de valor, no hay ninguna razón, y ya algo vimos en Big Sale, por la cual una caída en la tasa de interés efectivamente genere un aumento de la demanda de capital. Entonces, les propongo que hagamos una pausa hasta las once y media y que nos volvamos a conectar para empezar a ver lo que se conocen como las controversias de Cambridge. ¿Ok? Bueno, profe, le hago una consulta, capaz que ya lo dijo, que me cortó bastante. Sí. Sigo al rato.